Oscar Nenecho Rodríguez, ¿cómo te va querido Oscar? Bienvenido a Venus Media. Muy buenos días, Lucas, muy buenos días para todos los oyentes. Un gusto compartir contigo tu programa. Estamos a disposición para lo que hubiere. Para todas las consultas, pues vos sabés cómo es nuestra audiencia también. Me van a preguntar, van a preguntar y van a preguntar de todo. Sí, totalmente. Estamos prestos. Estamos listos. Listos. Bueno, Oscar, plena campaña ya hoy día. Y bueno, obviamente nosotros más bien, porque habíamos charlado hace un par de meses y ya hablábamos o hablábamos acerca de lo que hiciste en la Municipalidad de Asunción cuando, bueno, te está tocando ser intendente. Pero hoy más bien vamos a vincular esta entrevista ya hacia futuro, hacia los proyectos que se vienen. También, pero bueno, antes de ello, preguntarte ya cuál es tu análisis de tu gestión durante este tiempo en la Municipalidad de Asunción. Parte tuya, ¿ok? Después yo te voy a repreguntar, ¿ok? Magnífico. No, yo siempre dije y sostengo, ¿verdad?, que en Asunción falta muchísimo, pero muchísimo aún por hacer. Justamente mencionábamos que lastimosamente no tenemos la varita mágica para de la noche a la mañana modificar lo que en años y años de abandono realmente a la ciudad. Pero sí tenemos el compromiso, la voluntad y las ganas de seguir trabajando. Creo yo que cuando me preguntás cómo yo analizo, que falta mucho, pero muchísimo aún por hacer en Asunción. Ese es el análisis mío. No quiero puntuar porque soy consciente de que el tiempo en que estamos hace un poco más de un año, ¿verdad?, tratamos de hacer mejoras que necesitaban la ciudad, pero falta muchísimo aún por hacer. Oscar, ¿sabes cuál es la percepción que por ahí tiene mucha gente? Y te soy sincero ya, y bueno, los mensajes también hace un rato nos mencionaban esto, de que cuando vos arrancaste siendo intendente, como que fue, no te diría una especie de revolución, pero sí que arrancaste con todo, que arreglaste las calles, que no había basura, que bueno, hiciste mucho, pintura, que como que se embelleció de cierta manera la ciudad. Con muchos problemas, como bien, en eso estamos completamente de acuerdo y no hay ningún tipo de duda de que son años y años de abandono de nuestra ciudad capital. Pero como que arrancaste con todo, arrancaste, pusiste primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y te fuiste full, 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 y después como que hace un tiempo bajaste todas las revoluciones. Como que se quedó. ¿Qué me decís a esto? En realidad es que, a ser sincero, ya por cuestiones políticas, ¿verdad?, en los inicios los medios hacían eco de lo que hacíamos, pero de un tiempo a esta parte medio que tratan de buscar la parte negativa de la gestión o de lo que no se hace o no se hizo, ¿verdad? Y lógicamente un año es muy poco, Lucas. No, sin duda. Y también, lógicamente, lo que solemos conversar, ¿verdad?, con los diferentes directores, que hay cuestiones ya que la ciudadanía, y es lógico, exige más. Por ejemplo, magnífico que me arregles las calles. Nosotros, hasta hoy en día, seguimos arreglando las calles. Seguimos haciendo caminos transitables, ¿verdad? Seguimos recuperando, falta muchísimo aún. Y haciendo también otras tareas, pero que ya la ciudadanía, lógicamente, pide más y más. ¿Verdad? Es por eso que, de repente, ya más de lo mismo es seguir arreglando calles, manteniendo limpia la ciudad. Pero el ciudadano, a su seno, ya exigen más cosas. Por decir, exigen la construcción de desayunos pluviales, cosa que ahora, en este momento, está en su etapa final, vamos a decir, porque el 1 de junio son las aperturas de sobres, la construcción del desayunos pluvial de Molas López, por ejemplo. ¿Verdad? Hace poco, o sea, estamos por adjudicar reparaciones de varias calles y avenidas de la ciudad para continuar las obras, por ejemplo. Nosotros seguimos en ese tren, vamos a decir, de obras, limpieza. También tenemos la recuperación de los espacios públicos, plazas, parques, que ahora lo venimos haciendo, venimos recuperando muchas plazas en la ciudad, pero la ciudadanía ya exige más. En base a eso, Nenecho, y ya hablando de aquí a futuro, supongamos, ¿qué es lo que vamos a hacer con Asunción? En el sentido de que, bien lo mencionabas, años de desidia, años de dejadez, mucho también hay que hacer una mea culpa, porque muchos intendentes fueron de tu partido, otros tantos no, pero son años de desidia, parece que llegar a la intendencia de Asunción, uno llega a la intendencia de Asunción y todo sigue igual, o sea, todo sigue igual, es una de las ciudades, y uno, por ahí que conoce otras capitales de Sudamérica, inclusive uno se da cuenta de que quizás nuestra ciudad capital es la más atrasada del continente, inclusive te diría. En todo sentido, nuestras calles, no tenemos accesos, no tenemos asfaltos, tenemos basura, o sea, en todo ese sentido. ¿Qué planificación vos tenés de aquí? Supongamos el día de mañana que vos seas electo intendente nuevamente, y que vas a tener más años, más años de poder realizar las cosas. ¿Qué planificación hay? Y lógicamente, lo que te decía, ¿verdad? Para enfocarnos primeramente en el tema de la construcción de desagüe pluvial. Tener una ciudad con menos raudales, esa es la idea nuestra, estamos abocados y enfocados en ello, de hecho que ya iniciamos los procesos, por eso te mencionaba que la construcción de desagüe pluvial de Molas López se va a llevar a cabo la apertura de sobres el 1 de junio. Así como la de Molas López, tenemos otras cuencas de desagüe pluvial que van a aumentar un 5% aproximadamente más de desagüe pluvial, que hasta hoy, imagínate Lucas y a la audiencia, hasta hoy en el municipio de Asunción, desde que vamos a decir, existe prácticamente, solamente se tiene un 22% de desagüe pluvial. Y nosotros en estos un año tenemos proyectado ya la construcción de 5% más. Imagínate que en todo este tiempo se hizo solamente 22% y nosotros en un año vamos a construir 5% más. Muchos dirán, pero es muy poco, lógico que es muy poco, pero a medida que vayamos transcurriendo, vamos a decir, el tiempo vaya transcurriendo, vamos a poder tener más y más horas de infraestructura que necesita la ciudad. Y empezando desde lo básico, que es la construcción de desagüe pluvial. Así como también tenemos enfocado, hay ciertos procesos y detalles, por ejemplo, que necesitamos mejorar la tecnología de la ciudad. Hoy por hoy nosotros con el trabajo que venimos haciendo, vamos a decir, muchos procesos que eran burocráticos, lo estamos cortando y la idea nuestra es justamente dotar de mayor tecnología a la municipalidad para que el acceso a trámites por parte de los contribuyentes sea mucho más fácil y mucho más rápido. Yo creo, en el hecho que, y esta es una historia de siempre y que creo que todos los asuncenos padecemos ello, que muchas cuestiones no es que se pretenden, o sea, no pretendemos tener, no sé, viaductos por doquier, yo creo que la gente hoy día lo que dice es que los asfaltos estén en buenas condiciones, que no tengamos raudales, porque otra de las situaciones es de los raudales, ya ha muerto gente inclusive en algún que otro raudal, y que es una situación de, parece nunca acabar, o sea, nosotros, qué sé yo, llueve cinco minutos y tenemos Venecia, la ciudad, ¿qué se puede hacer? Y justamente la construcción de desagüe pluvial, en las cuencas que nosotros vamos a hacer, que es la de Molas López, que es la de Isabel la Católica y Canónicov, que es hacia Sajonia o Varadero, también tenemos la de Rocío Cabrisa, que es en la zona de, vamos a decir, Sacramento, IPS, la calle que es un desastre. Y una buena noticia, que gracias a la insistencia, gracias a que evidenciamos la problemática de los baches a causa de caños rotos, el presidente de la SAP había conversado con nuestro director de Vialidad y le había manifestado sobre, justamente, a partir del segundo semestre de este año, una inversión fuerte por parte del gobierno central a esa, vamos a decir, a esa institución del Estado, para justamente ir cambiando los caños que se tienen. ¿Vos sabés qué? Te quiero cortar nada más un ratito ahí, porque el primer mensaje que hace rato no llegaba era precisamente ese enorme drama que existe entre la Municipalidad Asunción y la SAP. ¿Por qué digo esto? Porque la SAP viene y te va a romper acá lo que había sucedido en algún momento sobre Boyani. Viene y te rompe ahí, ¡paf! Ya se quedó así. Yo voy a decir, pero la gran pistola, ¿cómo miércoles puede ser que te vengan, te rompan acá y ya se quede de esa manera? O sea, ¿hay alguna posibilidad de que haya una unión ahí entre la SAP y la Municipalidad Asunción para que esto no suceda? Porque sucede esto en diferentes partes de nuestra ciudad capital. Sí, y no solamente en Asunción. No, no solamente en Asunción, tenés razón. En eso estoy de acuerdo. Pero justamente lo que siempre yo mencionaba es que la propia SAP, ni ellos saben dónde están sus caños, ni ellos saben dónde están sus ramales. Es por eso que vienen y te rompen el asfalto, ¿verdad? Trabajamos de forma coordinada. Ellos cambian la cañería en X zona y después vuelven a tener problemas o inconvenientes porque ellos mismos no estaban sabiendo dónde estaban sus caños o sus ramales, ¿verdad? Y hay una pérdida y tienen que romper. Aquí en la esquina de la radio constantemente hay agua a causa de caños rotos. O si no se rompe en la esquina, se rompe un poquito más abajo, 100 metros, 200 metros, 300 metros de donde fueron las primeras roturas. ¿Por qué? Porque el caño está obsoleto. Reparan una parte y automáticamente con la presión revientan a 100, 200 o 300 metros de donde ellos repararon. ¿Cuál es la solución? Reparar, cambiar el caño completo. Y hoy por hoy la SAP no tiene esa capacidad de hacer. Todos saben. Los funcionarios, el propio presidente. Yo he conversado porque me han llamado personas, funcionarios de la SAP diciéndome cuál era la situación y que ellos necesitan literalmente. Necesitamos romper toda la ciudad y cambiar todos los caños para que podamos descansar de los baches. Que representan aproximadamente un 80 o 90% de los baches que tenemos en la ciudad. Hoy por hoy están empezando a reparar gracias a la denuncia que nosotros habíamos hecho. Gracias a la queja que lo hicimos público. ¿Verdad? Están nuevamente así como había mencionado el presidente. Hoy tengo que recibir el reporte de nuestro director de Vialidad. Si efectivamente están cumpliendo lo que se comprometieron porque se habían comprometido que iban a colocar cinco cuadrillas más a disposición del municipio para ir solucionando y reparando las pérdidas de agua y lógicamente no sufrir mal los baches. Bueno, nosotros vamos a ir a una canción y en Seguita, ¿sabés? Estamos en FM. Totalmente. Vamos a escuchar un par de canciones y a la vuelta tenemos muchas cuestiones de las cuales vamos a ir hablando. Obviamente los mensajes van llegando también las consultas. Tenemos que hablar de las internas, tenemos que hablar de las encuestas, tenemos que hablar de tu relación con tus contrincantes también. Vamos a ver cómo se va dando la historia. Lo que yo te puedo adelantar es que ese tema de las encuestas es lo que está desesperando a muchos y están haciendo cualquier cosa, pero... Vamos a hablar. ¿Sabes también de qué quiero volver a hablar? Que es un dato muy importante y que quizás mucha gente también se pregunta la cantidad de funcionarios que tiene la Municipalidad de Asunción. Bueno, todo eso me vas a explicar dentro de un ratito y vamos a seguir con mucho más de esta entrevista. Obviamente vamos a leer todos los mensajes porque, bueno, hay muchísimos mensajes que van llegando queriendo consultar también y, bueno, ya nos tiran inclusive direcciones acá, bueno, ya pasa esto en tal dirección. Así que vamos a un par de canciones y ya venimos y seguimos hablando con el intendente y precandidato a la intendencia nuevamente de nuestra ciudad de Asunción. Un temite y ya venimos.